Hablemos con Jesús hoy 11 de diciembre. ¿Por qué la noche de Navidad es nochebuena? Porque en ella nace el mensajero de la buena nueva de Dios para todos los hombres. Porque nace la luz del mundo para que no caminemos en nuestra vida por las tinieblas del pecado. Porque nace el que viene a darnos verdaderas ganas de vivir, otorgando a nuestra vida un nuevo sentido y una nueva orientación. Porque nace aquel que ha sido el único capaz de poder afirmar con verdad. Vengan a mí todos los que están tristes y sufriendo. Yo los aliviaré. Oremos. Señor, no existe algún rincón de mi ser que no haya quedado agradecido por el regalo inmenso de la vida que me has dado. Hoy quiero salir de todos mis miedos y sentirte en cada situación de mi vida. Quiero sentirme que soy uno de los tuyos. Que puedo confiar en tu amor y en tu gracia. Te pido perdón por todas esas veces que no me he dejado tocar por tu amor. Y he salido en la búsqueda de trofeos sin tomarte en cuenta alejándome de tu bendición. Te pido perdón por perderme entre las vanidades del mundo. Tú eres el Dios del abrazo y de la reconciliación. Me manifiestas tu gran misericordia rescatándome de caminos llenos de dolor y de frustración, en los que por mi propia causa me he involucrado. Admito que me he dejado seducir por placeres terrenales que están completamente opuestos a tus mandatos de amor. Y me arrepiento porque en ellos me encerré en un mundo vacío y con una alegría superficial. Ven, Señor, aparta de mi corazón de cualquier complejo de superioridad que me distraiga de tus caminos. Hazme sentir nuevamente la fuerza de tu amor y el gozo de vivir bajo tu presencia. Que la humildad sea mi bandera. Rescátame como a tu oveja perdida y júntame nuevamente a tu redil. Hazme sentir que soy tuyo, que no hay peligro del que no pueda librarme porque cuento con tu auxilio y tu poder. Cuéntame entre los tuyos. Quiero poder seguirte con fidelidad y escuchar tu voz a cada instante, aún en medio de las dificultades del mundo. Mi alma descansa ahora sabiéndose protegida por ti. Camino con paso firme y seguro porque tu presencia amorosa me consuela y me llena de vida. Amén. 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 ¡Gracias!